Llega a Colombia el festival de youtubers más importante del mundo hispano. De España, Rufius. De México, Wherever Tomorrow. De Chile, Soda. De Los Ángeles, Luzu. De Argentina, Bedito. De Colombia, Nico Arrieta. Y muchos artistas más. Gamers, bloggers, humoristas, dos escenarios, shows, paneles, meet and greets. No puedes perdértelo. 2 y 3 de abril, Gran Salón de Corferias. Club MediaFest Colombia 2016. Entradas a la venta en tu boleta. Con tarjetas Banco Colombia, 5% de descuento. Organiza el Roble y Club MediaFest. Apoya a Corferias. Invita a Caracol Televisión.